Estamos de vuelta con más El Marcador y como adelantábamos antes de la pausa, nos acompaña esta noche acá en directo con nosotros, Chuber Pérez, director de la Selección Nacional de Fútbol Playa, una selección que gana el torneo de CONCACAF. Es la primera vez, señor Da Silva, que ganamos un torneo de CONCACAF. Así es, histórico. En sub-17, sub-20, sub-23. Nos habíamos quedado con el de Pipino, que había ganado un torneo de UNCACAF, pero el tema de premundial, recuerda que perdieron en penales contra México, pero nunca habíamos ganado un torneo. Y en Copa Oro hemos perdido dos finales. Porque vale como Copa Oro, ¿no? Somos los campeones de CONCACAF en Fútbol Playa. En Fútbol Sala no lo ganamos, señor Da Silva, ¿no? No, no, no. Estamos cerca también, sub-campeones también, en Costa Rica. Señor Chuber, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Ronnie. Buenas noches, Perciba. Buenas noches, Alex. Santos. Gracias, contento. Por supuesto, no estaría más contento y feliz. Y muy orgulloso del logro y muy orgulloso de los jugadores. Sí, estaba escuchándolo en múltiples entrevistas. Creo que hubo una nota periodística que no se pudo haber malintencionado alguna frase de usted o alguna palabra. ¿Llamado a qué era? ¿Sorpresa? Sí, siempre la prensa, todos ustedes saben que la terminología sudamericana difiere ciertas cosas. En realidad, lo que yo quiero decir que es una realidad que me sorprendió. En realidad, un proyecto que pensé que era para 5, 6, 7 años y se da un año y medio, dos años. Bueno, esa es la realidad. Pero jamás puedo decir, no tengo confianza en mis jugadores y no sé el rumbo donde voy. Estábamos bien con el rumbo y siempre que ganamos este proyecto era para desarrollar al fútbol de Panamá y posicionarlo en la CONCACAF como realmente salió. ¿Cuál fue tu pensamiento cuando ves el grupo? Porque realmente era un grupo complicado el que le toca a Panamá. Bueno, cuando yo hablo de realidades, tengo que indicar que, te puedo decir, Costa Rica, 14 años de fútbol playa, El Salvador, 10 años, Guatemala, que no entró, por circunstancias que ustedes saben. Obviamente que lo primario, el primer objetivo, lo habíamos planificado, era lograr una victoria importante con Costa Rica. Y luego, lo habíamos hablado incluso con Franklin, porque el fútbol playa tiene algo muy especial. No somos como una familia, pero la competencia es muy familiar. Entonces ahí no hay que esto, que aquello, que lo otro. Somos muy francos y muy directos. Y cuando lo hablamos con Franklin, me dice, profe, usted no más tiene que ganar uno de los partidos, o a mí, o a Rudy El Salvador. Y después nosotros nos matamos entre ustedes. Y es verdad, tiene razón, yo desperté y digo, es verdad, tenemos que ganar un partido y después el azar y la otra parte la hará la historia en el fútbol. Imágenes de la final en Bahamas, donde habían panameños haciendo turismo carnavalero y terminaron apoyando a la selección. Yo he tenido la oportunidad de ir a Bahamas al hotel Atlantis. ¿En qué lado de Bahamas? ¿Ahí cerca de la playa estaba la cancha? Sí, del Atlantis hay un puente que va al Atlantis. ¿Qué va al Atlantis? Que eran como 80, 100, tuvieron que esperar en la final para poder ingresar. Porque antes se cambiaron los papeles, es decir, se tenía que jugar el tercer puesto y por el primero. Pero como todo es comercial, todo en deporte es comercial, se realiza el partido que juega Bahamas, que no era por una posición importante, pero se hace preliminar de la final. Entonces se llenó. Esa era la idea de ellos, que se llenó el estadio. Pero muy buena respuesta, muy buena respuesta del público, muy buena respuesta y apoyo de los panameños y panameñas que estaban ahí, estaban muy contentos. Y obvio, todos la verdad que fue una felicidad. Yo, primero, felicitarte por el logro que nos has dado, porque al final, por más que todos los que estamos aquí, muchos que están en la casa, saben la gran limitación que es practicar fútbol playa aquí. Esto es una cosa que el significado del triunfo y del objetivo se triplica. Porque yo que estoy metido en el fútbol, fútbol playa, nada más cuando voy a Veracruz, cuando voy a Santa Clara, que jugamos entre los amigos y ponemos dos piedras y a jugar ahí. Un par de curiosos ganados por ahí, que chatea una bella. Faltan dos, venga, un panzón, que se yo. Pero lograr esto con países del área que tienen mucha más tradición, yo creo que eso hace mucho más grande el triunfo. El grupo de jugadores, hay jugadores del interior, que habitualmente en las elecciones panameñas, el 90% o el 95% es netamente el capital. Y Colón. Y Colón, y Colón. Y Colón. ¿De dónde sacaste esos jugadores del interior? Si me lo apreciaron porque juegan muy bien, juegan muy bien y pudiste adaptarlo a la capital. Porque cuando yo hablo de la situación de los jugadores del interior, hay muy buenos jugadores en el interior, en todas las categorías. El problema es cuando vienen a la capital, no se adaptan a la vida de la capital. Les cuesta mucho. Estás en lo cierto, es correcto. Muchos cuando los traes del interior. El de la capital no es que tenga más hambre, sino que es diferente, tiene más maña, más oficio. El del interior siempre le cuesta. Pero esto viene también de una cadena. Es decir, nosotros cuando iniciamos esto en el premundial de 2015, en El Salvador, fuimos con una base de los chicos del fútbol sala. Y después nos dimos cuenta que con eso no alcanzaba. Pero había que ir con alguna herramienta, con alguna plataforma. Luego vamos a la UNCAF. Seguimos buscando jugadores, vamos a entrarse al lugar. Luego vamos a los bolivarianos y con grupos diferentes. Porque ese es otro error también. Error no de nuestra parte. No tenemos el material, como decir, tenemos una liga de fútbol playa donde yo tenga una consecuencia. Porque incluso este equipo tiene que ser una consecuencia de 4 o 5 años. De darle a 8 o 9 jugadores de esta base, no sacarlo. ¿Cómo tú lo valoras? Las evaluaciones fueron así. Después se hizo el campeonato nacional, por insistencia obviamente de FIFA. Y ahí es el punto de inflexión, el campeonato nacional. Fui yo como coordinador deportivo. Fue pacífico como comisario. Y bueno, todo el cuerpo técnico involucrado. Y observamos jugadores. Observamos jugadores. 26 jugadores seleccioné. Y de eso, gracias a Dios, tenemos 7. Y también lo de los bolivarianos. Entendimos, perdimos todos los partidos. Los últimos fueron buenos. Que había que mejorar, no la complexión, pero había que mejorar la altura. Tú lo has dicho. El futbolista panameño tiene buena contractura física, buena potencia, buena resistencia. Digo, mejoremos la altura y mejoremos lo físico. Porque no teníamos la marca, no teníamos el físico. Trabajamos mucho más en lo físico. Y yo creo que el resultado a la postra. Incluso los técnicos de otros países dicen, mejoraste lo físico. Tú sabes que ahora viene un mundial y todos los equipos tienen buenos físicos. Entonces, reúne muchas cosas el fútbol playa. No es solamente la parte física. Hay jugadores muy técnicos, muy hábiles. Hay que tener mucha estrategia. Hay corazonadas. Como lo hablé con Javier, lo dijo. A veces lo de justo a Rocha es un central, un cierre. Y yo tengo la corazonada de decirle, bueno, no estás bien atrás. Juega adelante. Juega adelante. Juega adelante porque a él le encanta ir adelante. Ya, tiene corazonadas. Un tiro largo, va, dentro. Gol y ya estaba encendido. Y son esas corazonadas que también tenés que tener un poco de intuición. Claro, intuición. Y tenés que conocer a tus jugadores. Esa es la realidad. Pero todo fue un proceso. Todo fue una cadena. Pero lo ideal es mantener una base de 9 o 10 jugadores. Y luego vas haciendo ciertos cambios. Vas a ciertos ciertos procesos. Pero el interior, los jugadores, sí responden. Simplemente hay que hablarles mucho, hay que contagiarlos de esa energía que tiene la capital. Porque es verdad, es una gran verdad. El jugador de la capital difiere mucho del interior. Hay mucha diferencia. Pero estos chicos respondieron. Respondieron a la perfección. Profe, felicitarlo también por el logro a usted y al equipo. La verdad que yo sí podría decir que para mí fue una sorpresa. No me lo esperaba. Y no me lo esperaba porque yo tengo que aceptar que como periodista no le di la cobertura al Fútbol Playa como creo que se lo merecían. Para este tema fue una situación, fue un problema. Más allá de resultados, salen campeones. ¿En algún momento a los jugadores les afectó de que no fueran primera plana en los periódicos, de que no salieran en los noticieros de televisión y de que se fueran para este premundial bajo el radar? No, nunca fue un problema. Tengo 24 años de estar en Panamá. Vuelvo y les repito. Yo soy el bendecido de estar en un gran país. Nunca fue un problema porque nosotros desde el principio, más que nada, tenemos un cuerpo técnico como Pacífico, como Ángelo. Gente panameña, nacional, natural, en donde uno puede recostarse y plantar ciertas cosas. Nosotros nunca fue un problema porque siempre se le ha dicho a este grupo, ganen algo, tenemos que ser algo. Nosotros simplemente nos tenemos que dedicar a jugar y demostrar que en esta disciplina también podemos salir adelante. Pero en ningún momento, jamás a los jugadores se le ha pasado así. Hemos recalcado muchas veces, desencuentra, Fútbol Sala tiene algún apoyo, no del todo, pero tiene algún apoyo, ¿por qué? Porque fueron a dos mundiales. Yo también, vuelvo y les reitero, tengo que ser realista, planificamos una cosa, pero cuando tú vas a una competencia internacional y das el primer paso, das el segundo, y cuando ves que los rivales te empiezan a mirar, que los técnicos empiezan a hablar, que todo el mundo te empieza a empujar, vamos, vamos que están bien, vamos que están bien, tú tenés que subirte también al carro de la alegría y convencer a los jugadores y convencerte tú también que estás para grandes cosas. Cada charla era, sigamos volando más alto, sigamos volando más alto. Cuando clasificamos con El Salvador, yo antes les había pedido, regálense ustedes, a mí ya me regalaron mucho, regálense ustedes los jugadores de una clasificación. Cuando íbamos a jugar a la final, pensé, hasta aquí llegué, tengo que ser sincero, hasta aquí llegué porque podía jugar con otra potencia que es México. No sé si me daban las cargas, porque los jugadores están muy cargados, digo, capaz que no me dan las cargas y les decía Pacífico, ojalá que nos dé, ojalá que nos dé, porque no sé si llego. Incluso un chico, Galvez, estaba asentido, no pudo jugar, tenía una rodilla mal. Y ahí le dijimos a los muchachos, ahora regálenle algo al país, regálenle un título al país, si lo pueden hacer. Es la realidad, esas son las charlas con ellos, regálenle un título al país. Y ahora que consiguen eso y son primera plana, portadas en los noticieros, ¿cómo toman eso los muchachos del cuerpo técnico? Lo tienen que tomar con, la vida continúa, la vida sigue, yo tengo otros trabajos, tengo otras cosas, otras funciones, como todos ustedes, como toda la gente de prensa, de fútbol. La vida continúa, pero ya tenemos un aula de responsabilidad. Primero son figuras públicas, segundo tienen que ser personas, chicos. Ustedes saben de dónde vienen los chicos, hay muchos chicos que han sufrido mucho, en muchos aspectos, pero nosotros lo tomamos realidad con mucha responsabilidad. Primero porque tenemos dos alternativas, primero representar a Panamá, y segundo también vamos a representar a CONCACAF. Entonces creo que, si pudimos en esta vez, yo creo que esforzándonos, siguiendo trabajando igual, con las mismas ganas, con el mismo desarrollo que estamos haciendo en el fútbol, creo que podemos ir por buen camino. A mí lo que debo confesar y me asusta mucho, es que esto me recuerda mucho al fútbol sala cuando fueron a Tailandia. Nos ponemos en ese carrito de la alegría que usted mencionó, nos envolvemos todos en esta euforia, pero aquí hay que desarrollar, no puede solamente pasar esto. La preparación de ustedes, yo lo voy a decir, tal vez no lo va a decir, fue muy pobre, yo recuerdo que usted mencionaba, Japón está en Costa Rica, un amistoso contra Japón, fuera bueno, no se dio. Usted jugaba contra el equipo de la Universidad de Panamá, usted entrenaba en una cancha detrás del Cascarita, que uno va y uno puede creer que el campeón de CONCACAF entrena ahí, yo creo que si vienen de México y la gente de Univision ve esa cancha, se caen para atrás. ¿Qué tiene que pasar para que podamos dar ese siguiente paso? La estructura del fútbol playa comienza como el fútbol sala, como el fútbol 11, como el fútbol 7. Debemos empezar en procesos infantiles, juveniles, en procesos femeninos, en procesos sub-20. En Europa se está jugando, bueno, en Brasil, en muchos países se juega 15, 17, 20, 23 y mayor, en Europa también es lo mismo. Yo creo que habría que hacer un paréntesis y decir, bueno, se acortaron las distancias, logramos algo importante, pero es todo efímero. Es decir, tenemos que sentar una base, una plataforma, en donde digamos, bueno, tenemos una apertura y un clausura, comencemos por una 20 y por una mayor. Iniciar, en realidad yo estoy con otra persona, algo privado, ya lo iniciamos antes de esto, estamos visitando provincias, porque con todo respeto le digo, si nadie hace nada, yo voy a seguir trabajando por el fútbol playa y si no tengo que hacerlo la bandera de FEPAFUTO, la bandera de cualquier entidad gubernamental, lo voy a hacer a nivel privado, porque primero es porque me gusta y creo que hay que aprovechar esto que hicieron estos jugadores y hay que sacarle provecho y también dar un puntapié para que realmente sentemos una base y tengamos un objetivo y un rumbo que no tenga fisuras, porque llegamos a un mundial, bien, pero ahora, ¿cuál es el paso? ¿Qué hacemos? Vamos a competir al mundial y nos quedamos en eso y ahí murió todo, creo que no es así, creo que hay que reunirse y hay que hacer un proyecto muy serio y si vemos que esta disciplina tiene futuro, creo que sí, ¿por qué no? Que alguien pueda colaborar para en conjunto estar de acuerdo y hacer un buen proyecto a nivel nacional. Percival, lo veo pensativo, Percival, te veo mirando para todas partes. No, lo que pasa es que no es fácil, las palabras y la silba dio en el punto que igual va a pasar, Dios primero nos ayude y se contagien, lo de la mayor o ala, y abracen a todos los chicos de Fútbol Playa y se les pegue esa vibra positiva para lograr el objetivo. Es difícil, es difícil, porque ahí hemos visto dos mundiales. Voy a tomarte la palabra en algo. Voy a tomarte la palabra. Creo que viendo lo que dice el profesor Chuber Pérez, de que a medida que avanzó el torneo, lo que demostraba Panamá, los mismos rivales decían, no, ustedes pueden. Y yo creo que hemos podido desde hace bastante tiempo, en la mayor. También hemos podido. Y nos ha faltado creérnoslo, tal vez. Y nos ha faltado lo que hizo este equipo de Fútbol Playa, porque tiene aún más vicisitudes. Porque la distancia entre México y Panamá en el marcador de una final no era la victoria de Panamá. No. No es real, viéndolo entre estructura, entre lo que debe pasar y lo que no debe pasar. Algo pasó. Es difícil, discernir, debatir sobre estas cosas es muy difícil. Pero en realidad, vuelvo y te repito, nosotros, yo creo que el futbolista, y ya dejando de lado el futbolista panameño, yo no soy dueño de la verdad, pero nuestra receta fue la siguiente. Nosotros fuimos allá, tomamos como cuartel, y a veces decimos, y eso lo voy a decir, porque la verdad que no es que ellos se lo han ganado, yo creo que hay, porque toda la gente nos decía, ustedes pueden, ustedes pueden, hay futbolistas en Panamá que sí saben tener disciplina, que sí saben ser una idea. Ellos se apegaron la idea al plan de nosotros, entendieron el mensaje. Le sacamos los celulares, cena, hotel, cena, cena, habitación, habitación, cena, habitación. El último día, recién, cuando fueron campeones, yo les di 30 minutos en la playa. Y no me molesta decirlo, capaz que quedará muy feo, de mi parte, pero la única forma de lograr las cosas para un futbolista panameño es tener disciplina, aplicándose a las cosas que uno le da y que ellos entiendan de que ellos pueden. Pero además de eso, creo que todo futbolista en Panamá tiene las mismas condiciones. Es simplemente que tomamos un grupo y los pequeños detalles, Percival también, a todos, pequeños detalles, pequeñas cositas, no vaya a tan lado. El médico, el doctor, fíjate en la comida, fíjate en la salida, que no se te escape nadie. Eso hay que hacerlo. Es decir, cada detalle puntual es lo que te va a hacer crecer como unión, como grupo, que sean sólidos. Los equipos, y no estoy hablando porque ganamos algo y somos lo máximo. No, pero hicieron algo que no habíamos hecho. México, Estados Unidos, los técnicos venían. ¿Dónde está tu equipo? En la habitación. Dicen, buen cosa, no jodas. ¿Sí? ¿Está en la habitación? Ah, ok, listo. Y así te iban preguntando, ¿dónde está el equipo? Está en la habitación. Es decir, la concentración fue 100%. Ese es el éxito de esta victoria. Y yo no quiero dejar pasar a los jugadores porque ahí está el caso de Mackenzie. Porque soy la mayor, hay que quitarle lo celular. Yo siempre he dicho que sí. Y más en la sub-20, que el tema de disciplina, creo que es un tema que vamos a tocar más adelante. Quiero que me hable un poco de la posición del arquero, Victoria, para mí es clave, y Mackenzie. Esos son dos jugadores que de repente... Y la situación de Galvez, que creo que no perdió sus trabajos. Hay unas cosas ahí que... Sí, bueno, lo de Galvez es algo que sí me corresponde porque soy técnico de una selección. Y aparte, yo fui el que lo asesoré y le dije, Galvez, no pierdas tu trabajo. Lo tengo que decir la verdad. Primero está el trabajo y después está esto. Recuerden que a los chicos se les da un viático, bueno, ustedes saben, y no puede perder un trabajo más un chico que tiene familia. Pero lo de Victoria, y discúlpanme los celulares, pero todos los equipos, todas las selecciones, todas las selecciones tenían sus celulares. Todas las selecciones juegan billar, todas las selecciones se distraen. Si nosotros no podemos darnos el lujo, como ser una selección que tiene hambre y quiere triunfar, de tener el mismo ritmo de vida de México, de Estados Unidos, de Costa Rica. Porque ellos ya ganaron algo, nosotros no habíamos ganado nada. Y ahora, aunque hayamos ganado algo, tenemos que seguir con esa forma. Lo de Victoria, puntual, un portero que nos dio mucho, un arquero de fútbol, incluso Sala, que fue al Mundial de Colombia. No había tenido la oportunidad, lo llevó el profesor Agustín Capuzano, que también fue parte de este proceso de Fútbol Playa en el 2015. No es un jugador que quizás tenga demasiada habilidad con los pies, sabe jugar con el pie, pero el potencial son los saques, son los cierres que tiene. Le cuesta un poco jugar, porque eso sería táctico, estaríamos toda la tarde hablando, o la noche. Le cuesta mucho jugar en la zona de los 9 metros, que es la zona del área, a los costados. Pero es un arquero, el famoso arquero atajador. Atajador, es decir, tiene reacción. Pero se notaron varios goles de sus saques. Sí, sí, sí. Fue tan importante como Mackenzie. Mackenzie es un jugador que lo hablamos con Javier, en la sociedad española con Javier, que ojalá tuviera dos Mackenzie, ¿no? Uno atrás y otro adelante. Y ahí, digo, los voy a respetar a todos ustedes, pero a veces hablan de la estatura. Cuando Mackenzie fue al premundial del 2015, yo mismo me preguntaba, digo, ¿pero qué hago? Sigo con él, porque también lo veo pequeño, ¿no? Y vienen dos profes, el de Costa Rica y el de Sador. Dice, tenés un jugadorazo. Digo, ¿quién? El chiquito ese que juega. Digo, ah, ok, ok, está bien. Y ahí te terminás de convencer de que el chico tiene creatividad, tiene un corazón enorme, irradia, es muy joven, por más que Vitoria es el capitán, irradia esa energía dentro de la cancha, se quiere comer a todos, es mañoso. Y además, es un jugador muy creativo, es un jugador que te responde en cualquier sector de la cancha. Es decir, la verdad que ha sido, pero ha sido todo en general, no solamente nos basamos. Obviamente que ellos dos son un punto de inflexión para iluanar ciertas cosas, uno defendiendo y el otro creando situaciones de gol. ¿Sabe que, profe, protegió a los jugadores de los carnavales entonces? Bueno, yo, tenían todo el derecho del mundo, ya había pasado mucho tiempo allá que los había sometido, ya los carnavales, lo único que les pedí es que no usaran la camiseta de la selección, por respeto. Y ustedes pueden hacer lo que quieran, pero por respeto la camiseta de la selección, porque ustedes de repente, se van a fijar en ustedes mucha gente. Cuando quiebren un poquito, ya van a hablar de ustedes, es el tema de ellos. Sí, mire, profe, aquí está el sorteo de Panamá, Grupo C, con Paraguay, Portugal el campeón y el segundo de Asia. A mí, yo quiero tocar este tema porque sé que la gente en redes sociales no las tiene veladas también. Así como se la tienen a los jugadores de la selección, de cualquier selección, hoy en día las redes sociales te acercan a todo el mundo. La gente también se la tiene velada a los periodistas y a los canales. A mí me tocó, hace el Mundial de Portugal, cuando las televisoras hacen el acuerdo con FIFA, tú tienes que transmitir todos los mundiales, femeninos, sus 17 femeninos, sus 20 femeninos, sus 17 masculinos, sus 20 masculinos, y tienes que transmitir fútbol playa. Y fútbol sala, aunque no juegue tu selección. Nos tocó acá, como una asignación de trabajo, transmitir hace algunos años el Mundial de Portugal. Y todo acá, el Ruki, Ramón, Samudio, Santos, yo, y turnarnos a hacer esta asignación porque nos tocaba. Y ahora vamos a tener que transmitir el Mundial de Fútbol Playa, aunque no estuviera Panamá, porque ahora van a decir que van a transmitir el Mundial porque se metió Panamá, son unos oportunistas, se montan en la ola, son unos surfer. Por obligación tenemos que transmitir ese Mundial, así que vamos a transmitir el Mundial. Y recuerdo muy bien cómo Portugal se gana esa Copa Mundial y nos toca jugar contra Portugal. ¿Qué referencias tienen sus rivales ahora? Bueno, bastante. Eso va ahorita en abril. Sí, sí, gracias a Dios. La verdad que me como la computadora. No de ahora. También vi las transmisiones ustedes en el Mundial de Portugal, lo que hacían ustedes. La referencia es lo que vimos, un Portugal lleno de figuras, un Portugal que es campeón del mundo pero tiene mucha presión, ¿verdad? No solo Portugal, Paraguay, Portugal es el primero del mundo, campeón del mundo, aparte primero en el ranking, Paraguay es el octavo del mundo, Paraguay es una selección muy fuerte. Creo que hubo Irán, se metió en la pelea también. De los tres que pueden ir para que tengan una idea, ahí puede estar, ayer los vi, ayer estuve hasta las 2 de la mañana viendo la eliminatoria, obviamente Irán le hizo 14 a Malasia. Irán, Oman y Japón, esas son las selecciones que posiblemente puede meterse una, pero son las que siempre van a los Mundiales de la parte de Asia. Las tres son selecciones muy fuertes, Irán tiene un equipo bárbaro. Lo que están pensando, porque hay gente que no conoce, que el asiático es un equipo fácil, tiene muchas similitudes a Centroamérica. Hubo uno que se metió en la pelea de este país. En los continentes se juega de una forma, el continente asiático y el africano juegan muy a ras de la arena, mucho físico. El europeo, obviamente, está la cuna del fútbol playa, aparte de que es el campeón mundial de Brasil, es la cuna del europeo porque el fútbol playa es profesional en Europa. Juega muy aéreo, muy arriba, siempre está el balón encima, tiene una comunicación muy grande, jugadores con 7, 8 años, en verdad. Y el sudamericano trata dentro de lo del ras, al ras de la arena y el oro eleva, tiene las dos combinaciones. Nosotros los centroamericanos somos los que manejamos un poquito al ras, pero hay diferentes estilos de juego de fútbol playa. Pero a pesar que el fútbol playa la gente lo puede muy divertir y todo, como ahora que les dije que tú puedas ir a la playa y jugar, pero eso tiene su... No, hablo de las consecuencias, mismo vomitaba yo lo que me había tomado. No, lo que pasa es que toda la variante que hablaba Schubert y las formas de cada continente, cada equipo, la combinación de una con otra, pero al final la gran capacidad técnica que tú tienes que tener para jugar fútbol playa es fundamental, porque ahí no es de que va a jugar a gas de piso, porque tú sabes cómo es, la tiras para allá y te cayó allá, la tiraste para la derecha y te cayó a la izquierda, la tiraste que te diera en el mulo y te dio en la frente, porque por los huecos que te crean, muy irregular. Entonces la capacidad técnica de fútbol playa, yo creo que... Y la capacidad física... No, y la física ni hablar, ni hablar, la física... Y te pones a birria y comiste y te estabas tomando y te pusiste de loco a jugar como si fueras un profesional, llamas a Hugo, llamas a Hugo, terminas llamando a Hugo, no es fácil. Eso es un poco de todo, pero generalmente los jugadores que realmente se destacan y tienen éxito, buena coordinación, lo que dice Pérez, buen desplazamiento en la arena, que se desplaza bien en la arena, como decimos, se mueve como pez en el agua, se desplaza bien en la arena. Y después un buen rematador, un jugador que tiene un buen remate, potencia, dirección, buena orientación, es un... O sea, remate y remate, ¿no? Sí, continuamente, eso es ida, ida, ida y venida, ida y venida constantemente. Y obviamente otras aptitudes que dice el técnico y táctica que tienen que tener, ¿no? Sí, tengo que hacer una pausa, quiero despedir al profe felicitándolo, ha hecho historia, esta charla acá de decirnos cuál fue el plan para que esta selección, porque siempre nos dicen, Pérez, que podíamos y nunca llegábamos a hacerlo. En todo tipo de torneo eliminatorio, a Copa Oro, y nunca damos ese último toque, ¿no? El último toque en varias categorías no ha tocado. Y esta vez sí lo hicimos, eso tiene una clave y fue la disciplina total. Y quiero felicitarlo a usted, a nombre de la prensa, o más que todo a nombre del marcador, sentimos mucha vergüenza porque los jugadores no pasaban al lado. Nosotros estábamos buscando en la centroamericana a Bolillo, que si Bolillo hablaba, que si no hablaba este o el otro, y nos pasaban los jugadores fútbol playa, y no le parábamos bola. Y buscando a Bolillo, y buscando a Bolillo. Entonces, no le paramos bola a los jugadores y es una pena porque, bueno, no le paremos más bola, pues para que ganen el Mundial o para que lleguen a semifinales. Ahora queremos salir, vamos a hacerle reportaje, vamos a entrevistar a Schubert. Había que traerlo porque es un ganador, porque tampoco podíamos ignorar esto. Y quiero hacer un llamado al presidente de la República, a los que están asesorando al presidente, esta selección se merece más de un tuit. El presidente tuiteó. Esta selección se merece más que un tuit, señor presidente, y todos sus asesores y amigos. Y no lo digo de modo regaño, sino ganaron el torneo de CONCACAF. Nunca hemos ganado un torneo de CONCACAF, ni en broma. Pero todavía hay otra cosa y lo voy a trasladar a las categorías inferiores, más allá de lo que pasó ahora en contraria que nos quedamos. Tú sabes que yo me he dado cuenta, porque estuve dentro de la federación por dos años y medio, más o menos, y las clasificaciones a los mundiales que Panamá ha podido 17, 20, y ahora el de playa, aquí la gente no le da ni un valor. O sea, en los países más futbolizados, llegar a un mundial de cualquier categoría es un logro, pero incalculable. Y aquí, o sea, llegar a un mundial como si estuviéramos acostumbrados. Como que si estuviéramos acostumbrados, como si tuviéramos estructura para competir. Para competir, no tenemos nada. A veces ni lo mínimo tenemos. Y los jugadores hacen, y el cuerpo técnico evidentemente, logran todas esas hazañas. Y aquí el fútbol plan clasificó y, bueno, clasificó y te mandan un Twitter y que felicidades, Chuber y Ángelo y Pacífico y todos los jugadores, felicidades. Y no miden que es un mundial. Clasificó y ganó. Porque clasificó y ganó. Yo quisiera, antes de despedirnos, yo creo que lo primero que aquí se tiene que hacer es apuntar al chico, este que entiendo que perdió su trabajo. Ah, sí, sí, Galvez. O sea, qué ha pasado con él, qué va a pasar con él, qué sabe usted. No hay una ley de Pandeportes que proteja al deportista que va a representar a Panamá al exterior. FEPAFU le envió una carta de Pandeportes y de FEPAFU solicitándole permiso. Entonces, el dueño de esa empresa, que era una subasta, a lo primero aceptó, pero después no sé de qué pasó, que lo hizo renunciar y... ¿Pero va a conseguir trabajo entonces? ¿Que le consigamos trabajar? Pero, Ronnie, yo creo que es que esto, es que no podemos dejar que se nos monten. Sí, sí, eso sí es cierto. Yo creo que esto, esto hay que pararlo de raíz. Yo estuve todo el fin de semana buscando, lo más cercano que encontré en la ley de Pandeportes fue la ley 50, artículo 4.10, que decía que Pandeportes regula por intermedio de las federaciones y el Comité Olímpico la representación de los deportistas a nivel internacional. O sea, ahí tiene que haber algo más. Yo sé que hay, yo entiendo que hay una ley de Pandeportes, tú no puedes que vas a representar a tu país afuera y te votan, puede, tu trabajo. No puede ser, no puede ser. Hay que darle seguimiento a esto. Gracias, Chuber, y felicidades a todos los chicos, a Goku, nos quedó Goku, o el nombre, y a todos los chicos, y le pido disculpas por no parar la bola, porque teníamos que sacar agenda para esta selección de fútbol playa. Y bueno, mejor así, no lo salamos, porque la gente dice que los periodistas salamos a los... Mira, yo quería decir eso, y no sé, profesor Chuber, pero, y creo que por ahí apuntó el tema de la disciplina, yo soy de los que piensan que no es un futbolista panameño, el atleta panameño no sabe manejar la atención mediática. A veces se le suben los gomos a la cabeza, a veces se creen más de lo que son, a veces se creen estrellas que no son, y manejan mal el tema de la presión y el de estar en un... Dijiste algo correcto, el atleta panameño. Sí, 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 el atleta panameño. Es una película que no corresponde, somos 3 millones nomás en Panamá. 3 millones, un mercado muy pequeño y muy ingrato. Gracias, Chuber. Gracias. A las órdenes. Felicidades a todos los chicos. Felicidades a todos los chicos. Vamos a la pausa. Y continuamos con más del mercado. Bueno, luego de la pausa vamos a hablar de la eliminación de la Sub-20. No sé si va por la disciplina o indisciplina, no sé, vamos a charlar un poquito de esto. Tenemos que hablar también de la eliminación del Árabe Unido de Colón, de la Conca Champions y de la jornada número 8 de la Liga de Cable Onda. Se nos quedó chico el programa, pero vamos a hablar de todo un poco acá, no se mueran. El marcador llega a ustedes gracias a... El marcador llega a ustedes gracias a todos los chicos.